Pues hay, son muchos elementos, jugadores, apoyo del público, mucha motivación, mucha ilusión, mucho compromiso, entonces esos son los principales elementos. La llegada de, desde un principio de Chris Robertson, la llegada también de un Corey Aldridge, un nuevo extranjero de fuerza, este, y bueno, definitivamente cuatro pitchers nuevos, también tres extranjeros nuevos también, o sea, prácticamente está renovado el equipo.